Este viernes, como parte de los cambios que están realizando al interior del Hospital General de Tuxtepec, removieron al anterior director Luis Armando Flores Vázquez y quedó en su lugar Óscar Vicente Martínez. El ahora director es originario de Córdoba, Veracruz, sin embargo sus familiares son de este municipio y estuvo como director del Hospital Básico Comunitario de San Miguel Suyoltepec por dos años y medio. El arribo del director se dio este viernes, sin embargo, a finales del mes de mayo le notificaron que tenía que reincorporarse en este nosocomio. Hay que hacer mención que en el mes de agosto del año pasado, arribo como director Luis Armando Flores Vázquez, sin embargo, únicamente estuvo cerca de nueve meses y fue removido de su cargo. Aunque se desconoce con exactitud los motivos de su remoción, estos cambios se dieron luego de que la base sindical pidiera la salida de su líder sindical, Luis Eugenio Morales Rangel, lo que quizás influyó en esos movimientos. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.